hola mis amigos del canal abrí los ojos gracias a ustedes pueden tener una creación para poder para poder enseñar o darle un modelo para este tipo de jugo para la navidad jugo para la navidad bien este jugo concentrado de puras frutas les voy a mostrar cómo hacer bueno los ingredientes son esto es blueberry esto es este manzana verde uva verde uva rojo limón aquí que la tengo que lo voy a echar es esto limón unos clavos de olor cinco estrellas anís y canela esto es fresa picada ya y esto es la salsa que acá lo dicen bebés y esto es el fuego de limón que tenía que haber exprimido unos tres limones y así salió el fuego y tengo agua como medio litro agua purificada agua natural no de la tienda que compré agua natural y tengo una jarra y para allá les enseñaré hoy amigos queridos espero que lo disfruten ustedes también este jugo concentrado que tiene bastante vitamina c sí folic acid folic lo que dicen entonces con estas frutas creamos que es un es un gran diurético para el cuerpo inclusive después de detener su cena o con su cena disfrutar este tipo de fruta ok les enseñaré hoy mismo cómo preparar pueden preparar ustedes también por favor las cosas sanas y orgánicas estas estas frutas especialmente la fresa y los peles han crecido en mi jardín y mira vez que aquí hay recogido ya ya tengo bastante para hacer la ensalada para tomar otro tipo de jugos bueno bueno aquí también ya inclusive los chérez que recién está madurando tengo allá en mi jardín ahí está ahí está los ahí está ya no sé si van a expectar que está tapado los el chévere ahí está esto está el chévere está tapado bueno así es también amigos les enseño cómo preparar este jugo por favor síganme voy a sacar esto un ratito que necesito la jara bien enseguida la voy a echar la manzana picada a la jara en los blueberries ya a la uva roja a la uva verde a la uva verde a la uva verde a la fresa picada los verdes ya están bien lavaritas y ahora la cáscara de limón y con todos con todos sus ingredientes que es este canela clavo de olor y a mí un anís de cinco estrellas sabes para qué lo hago eso para que de un rico sabor mira de color de christmas color de navidad año nuevo ve ya una creación especial que yo siempre siempre tomo pero ahora es el momento que yo las voy a mostrarle que hacer esto es jugo de tres limones inclusive mitad más si ok la he hecho el limón uy qué rico vitamina c ahora la echaré complemento el agua qué rico sí ya ahí está amigos y lo remueve lo remueve en esta forma ok le dejan unos unos media hora media hora antes de la cena o una hora antes de la cena pueden pueden preparar ahí está esto es jugo de crismas jugo de navidad ya a ver voy a probar como me salió acá una manzana se me quedó pero bien para probar porque con todo el limón y todo es muy rico bueno ahora de servir lo sirven con las frutas no hora de servir lo sirven con las frutas en esta forma porque los niños les encanta comer las frutas todo no y ya ellos son los por ellos es lo que se hace en navidad navidad es una gran bendición por el nacimiento de nuestro cristo jesús y por representarnos a todos nosotros en el mundo voy a probar este juguito bien rico es mmm que rico ves inclusive con las frutitas se pueden mascar las frutitas y el agua y el jugo muy sano en realidad de color rojo mira ve que concentrado todo tiene si son de varias familias si por favor háganlo con una jarra mas grande mas ancho entonces se sirven asi en esta manera no en cada vaso en cada vaso por decir asi en esta forma si si con todas las frutas con todos con todas las frutitas se sirven entonces que hermoso que hermoso mira ve ves y se sirven no asi se sirven mmm que rico si ahi esta el jugo de navidad que estoy tomando bien rico bien rico algunas personas hacen con con coca cola con eso este con los fizzy drinks con eso pero a mi no me gusta porque yo quiero ser sano no quiero estar enfermando mi dolor de todo mi cuerpo entonces por lo tanto yo esto le estoy mostrando para la gente que quiere ser sano para la gente que quiere ser saludable sprinkle water echan ellos como ellos tienen les gusta dulce gas todo eso le echan sprinkle water en la jarra pero yo no yo he hecho mi creatividad con jugo de limon el jugo de limon es mejor que cualquier otra cosa pues eso es mi creatividad amigos amigas espero pues que se sirvan ustedes también con su familia esta navidad que sea de grande bendición sea donde sea en cualquier país del mundo que se encuentran por favor sirvense cosas orgánicos sanos favorables para su salud ok cariños a todos espero que les gusta pues este creación que las tengo porque yo la voy a hacer igual como les he mostrado voy a hacer para mi cena de navidad y tal vez yo mediante les mostraré mi cena de navidad en cuanto que he terminado hacer pero a este momento estoy enseñando estoy haciendo ver para que todos los interesados que están que están llevando sus sus comidas saludables orgánicos para su salud para eso yo les estoy mostrando en realidad la salud es primero que cualquier otra cosa por favor no tomen gaseosa gaseosa es dañino porque tiene mucho antioxidante muchos químicos ay no gaseosa no quisiera ni para mi familia ni para nadie bien pues tomen cosas saludables como yo lo voy a presentar esto es lo que yo voy a hacer mi jugo de navidad bien cariños a todos espero que les gusta si desean algo dame un like ah una nota por favor si algunos desean un poquito de dulce es opcional que pueden echar un poco de azúcar no al gusto al gusto porque yo no les obligo ni nada que echan azúcar sino yo simplemente les muestro este este juego como preparar para la navidad simple y raro y económico jajaja cariños amigos será esta otra inquietud con cualquier otra cosita ya les estaré mostrando chao chao bye